Bueno gente, ¿cómo están? Bienvenidos todos ustedes a otro video. Como saben, salió lo que es la beta del juego de Cold Noir. Sacaron lo que son dos nuevas armas, un rifle que es la M13 y una escopeta que es la R90. La R90 no se puede utilizar todavía en lo que es la versión de la beta de Garena, pero la M13 sí se puede. Así es que nada, lo que consiste en gameplay es una partidaza con lo que es la M13. De verdad, espero que les guste muchísimo. En este video probaré dos configuraciones porque tiene accesorios muy interesantes. Un accesorio que le puede dar demasiado alcance al arma, pero con un cargador de 30 balas. O un accesorio que la puede volver una mini ametralladora lejera con 60 balas. Y bueno, va muy buena. Bueno, sin nada más que decirles amigos, como siempre, en este momento estaré lo que es en directo en la plataforma de Trovo. Vamos a seguir rechazando la Champs en China, así que nada, los espero por allá. Bueno, sin nada más que decirles amigos, pues dentro video. Bueno gente, esta aquí es la que es la nueva, el nuevo rifle de asalto, la M13. Se parece muchísimo a una M4, de verdad. La merilla se parece también demasiado a la que es una Peacekeeper. Es como un M4 entre una fusión de la Peacekeeper ahí. El arma tiene estas estadísticas. Un daño de 24, un alcance de 51. Y los accesorios me gustaría checárselos, pero mira, hay cuatro cargadores interesantes que nos pueden dar más alcance, como pueden ver, miren. Hay uno que nos da más alcance y otro nos da más movilidad. La movilidad está entre 70, 75, 71, por ahí. Dependerá de qué cargador. Hay cargadores que nos dan alcance y hay cargadores extendidos, que nos dan más balas. Pero lo mudo es el daño, que no sé cómo mejorarlo. No hay ningún accesorio que mejore lo que es el daño, porque 24 es muy poco el daño, eh. Campo de práctica easy. Estamos en lo que es en el campo de práctica, ¿no? Y aquí veremos lo que es el daño real que quitaría lo que es contra un enemigo. Vamos ahí, apuntamos al enemigo. En pecho quitaría alrededor de 26 de daño. En cabeza tiene buen daño, eh. 36 en cabeza. Estamos hablando de tres balas de Hechot y Chao. En pecho, bueno, 26, ¿no? Cuatro balas y adiós. Brazos 24 y piernas igualmente 24. A una distancia de 10 metros quitaría 26 igualmente en pecho y en cabeza sigue quitando igual. De 20 metros... ¿Igual? ¿O está bullado? ¡Hala, hala, hala! Quita igual supuestamente a 20 metros, eh. Pero es una exageración que quita igual a 20 metros de distancia. A menos que son bull. 30. Quita igual, eh. 40. Va. A 40 metros sí ya se nota la diferencia, eh. Mira, a 30 sigue quitando igual, eh. Mira. 26 en pecho, en cabeza 36 y piernas y brazos 24. A menos que esté buggeada. No lo sé. Lo veremos en la versión global ya. La Merida, la verdad, no me gusta para nada la M13, eh. Pero bueno. Es que somos chavos. Y los 100 MS es bien fresco, papi. Momento LATAM. Normal. Pero tampoco tiene sonido el arma. Pero yo creo que el arma tiene una buena cadencia, eh. Digamos, tengo 30 balas. Y creo que puedo meter buenos barragazos con 30 balas con una buena cadencia. Lo bueno es la recarga del arma. Y el sonido, pues, tampoco me deja diferenciar a cuántas balas mato, la verdad. Mira, ahí maté, pero sin saber cómo un barragazos lo acabo de matar. Desconozco, desconozco. Pero vean. Abajo se las balas como se están rápidamente, ¿no? Vean. Tiene buena cadencia. Como una cadencia, algo así como de la MX-9, eh. De ahí, no sé. Quité pura asistencia. Porque desconozco si les quito vida o no. Vamos, los pibes. ¡No! Mamé. No tengo ni puta idea si mato o no mato a esta madre, eh. Que en la beta no sé poder si el arma sirve o no sirve tanto como por una versión global. Pero al menos podemos ver cómo es el arma gráficamente, ¿no? Cómo es la mirilla, cómo la tiene, cuántas balas tiene, cómo serán los accesorios que tiene. Y la verdad, pues, mala, mala tampoco sé, la verdad, eh. Igual, ¿no? También todo esto variará, depende de qué accesorios le pongas. De todo un poco las cosillas, ¿no? Esto varía mucho, como sabrán. Doble. Meta, meta, no creo que sea. Dudo muchísimo eso. Pero la cadencia me gusta, me sirve la cadencia que tiene, eh. Me gusta la cadencia que tiene, eh. No les voy a mentir. Bueno, nice. Nice Predator, eh. Igualmente apunta rápido. F la nuke, F nuke. No, hombre, son bots. Solamente miras cómo carga hasta aquí. ¿Qué? Yo estoy completamente seguro que la gente utilizará esta arma como mirilla cuando salga. Ope, eh. Ope. Ope la vida que les quito, eh. Opa. Sí demora un poquillo recarar, pero es como una Holger, ¿no? La Holger demora bastante en recarar, ¿recuerdan? Así mismo. Vemos los Coyos a 212 meses, lo único malo. El Pepe. Ahí sí. Ahí sí, eh. Este es el. Ahí sí. El Pepe. Este es el. Maximiliano Moncayo ha donado 10 estrellitas patuano a los años Crack XD. Hola, pa. Si es que he dejado de transmitir en Facebook, loco. Hace tiempo, nomás transmito en troborita. Fuck. No deja grabar un buen gameplay con esta arma, eh. 60 balas por una triple kill. Nada mal, eh. Nada mal. Mira, eh. Mira, eh. No mal, cabrón, eh. No mal. Y la distancia con el alcance que le dimos, nada mal tampoco, eh. Oh my God, oh my God, oh my God. Lagazo, sope. Oh my God, granazo, sope. Yo creo que lo mato antes, pero por el lag. No lo amarga el comienzo, ¿no? ¿Tendrá wallbang potente o no? ¿Tendrá wallbang potente o no? ¿Tendrá wallbang potente o no? Hasta demora un huevo lanzar nomás esa pendejada, eh. Hay uno real que esto es una mítica, eh. Perdón, una legendaria en el juego aquí. No hice meses, gracias, pa. La versión de galera para mí es como jugar la versión global, para mí, eh. Los mismos semeses. Nice. No igual, nada mal, eh. Te lo juro, eh. No le veo nada mal con un mirilla. Sí creo que puede estar OP, eh. Uno acabo de utilizar la navarracha, ¿cómo veré lo utilizo? ¿Cómo veré acabo de utilizar la navarracha uno, eh? No se mueve nada, no, para nada. Una paja a bajar al metro, la verdad es que no, súper que sencillo, nomás es irte a play.